Bienvenidos a Siempre Motivados Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos te invitado a Ignacio del Portillo Peña Ignacio es emprendedor y marketero por vocación, cuando creó su primera startup con tan solo 19 años se dio cuenta de que este era donde quería trabajar Desde entonces ha estado ligado al mundo emprendedor, en los últimos años ha ganado distintos premios por su papel como joven emprendedor, tanto a nivel regional como nacional Y todo lo que ha logrado ha sido con su esfuerzo y sacrificio, sin depender de nada y de nadie, sino de él mismo y su mentalidad de ser siempre su mejor versión Actualmente dirige su propia agencia de marketing, Kinetic Media, donde se dedican a asesorar tanto a emprendedores como a empresas en competencias digitales Realizan campañas de publicidad online especializadas en Facebook Ads y gestionando las redes sociales Y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy Hola Nacho, ¿qué tal estás? Muy buenas, muchas gracias por traerme aquí La verdad que es un placer poder compartir contigo este ratito para hablar un poco y poder charlar sobre diferentes temas Ya sea emprendimiento, superación, desarrollo, así que vamos con ello Yo estoy muy feliz Nacho y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es Nacho Portillo Bueno, pues si hacemos un resumen rápido, Nacho Portillo actualmente soy el fundador de Kinetic Media, mi propia agencia de marketing digital También soy el director de marketing en AudioFit, una empresa de formación online que dirijo junto a Marcos Gutiérrez, Marcos Conquer en redes sociales En la cual ya hemos superado los 6.000 alumnos y nos gusta identificarnos como el Netflix de la formación en fitness en AudioPost A partir de aquí también trabajo con diferentes empresas del sector del fitness, como si en Movimiento, como en Fit Nutrition También mentorizo a personas dentro del sector, como pueden ser Batman Science, Titan Fit, Ignacio, John Pradell Es decir, ayudo a la gente a mejorar sus modelos de negocio Y bueno, por otro lado más personal, te diría que soy una persona que también conozco le gusta mucho el desarrollo personal Me gusta crecerme en las adversidades, me gusta darle vueltas a las cosas también Y también me gusta divertirme de vez en cuando, como a todo el mundo, ¿no? Aunque igual el concepto de diversión de un emprendedor es tener una tarde libre para ver una película En lugar de salir por ahí o cualquier otra cosa Pero bueno, ese podía ser un pequeño resumen A nivel formativo, que mucha gente lo pregunta Yo estudié la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Computense de Madrid Estudié el máster en Marketing Digital del IE Business School Donde tuve una beca del 100% y conseguí ser el primer alumno de la promoción Y a partir de aquí, bueno, he sido finalista nacional en un montón de premios emprendedores Fui el alumno de la historia de la computense que más ganó el premio emprendedor que sacan cada año En concreto, tres veces seguidas Y ahora mismo estoy esperando a que se cambie un poco la situación del COVID-19 Para empezar mi posgrado en la Harvard Business School Así que ese sería a nivel formativo mi brief, por así decirlo Muy buena historia, Nacho La verdad que sí Yo, la verdad que lo aconsejo Yo soy alumno de AudioFit Es el podcast del deporte Y de, bueno, de muchas cosas más Y la verdad que lo aconsejo mucho para la gente Y que son principiantes Si quieren iniciar el tema del deporte Ya sea hipertrofia, ya sea tema de correr Ya sea de cosas de nutrición O cosas de emprendimiento Está muy bien y lo aconsejo Y Nacho, ¿cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del emprendimiento? Bueno, a ver, no es que lo decidiera como tal Yo siempre había querido trabajar en algún tipo de gran empresa O crear empresas Yo desde pequeño tengo esa inquietud, por así decirlo Aparte del mejor, a mí me gusta muchísimo el fútbol Ya lo he dicho muchas veces Que mi principal general es el futbolista profesional No seré emprendedor o empresario Y yo entro un poco de casualidad Porque yo en segundo de carrera Encuentro que hay una edición de un premio emprendedor Que se llama Ayud Que lo que hace es buscar jóvenes talentos Juevenes emprendedores a nivel nacional Y bueno, yo estuve incubado durante seis meses Estuve en el ambiente startup A partir de aquí empecé a trabajar en diferentes startups A la vez que me sacaba la carrera Y fue cuando me di cuenta Que yo quería ser emprendedor Pero vamos, mi principal objetivo en ese momento Es haber sido trabajar en una gran tecnológica O en una big four Que es para lo que muchos estudiantes de ADE estudian para ello Y yo entré un poco de casualidad Como te dicen De hecho el emprendimiento es algo tan amplio Que no lo consideraría un sector o un nicho Un nicho, un sector sería el fitness O sería cualquier otro Pero bueno, al final es como todo en la vida La vida te va dando cosas Tú las vas recogiendo Y las vas usando lo mejor que puedas Claro que sí, Nacho Y de todas las áreas en las que te has formado ¿Cuál es con la que más te identificas? Pues a ver, quizás en el tema del marketing digital A mí el marketing digital siempre me llamó mucho Bueno, todo el tema del marketing también, por supuesto Y hoy en día el problema que hay Es que es un negocio que da mucho dinero Es un negocio que crece mucho Yo lo llevo viendo más de 5 años Cómo va creciendo Y hoy en día hay muchísima gente Que se quiere subir al carro Y decir, no, pues yo sé más que nadie Porque sé lo que significa embudo Cuando ni siquiera han estudiado Las bases del marketing convencional O ni siquiera pueden entender Cómo funciona verdaderamente un embudo Por eso me identifico más Porque yo me considero alguien muy pragmático O sea, a mí me gusta mucho la motivación Me gusta mucho el coaching Yo creo que la motivación Es una condición necesaria Pero creo que con eso no basta Ni muchísimo menos O sea, al final del día La motivación carece de uso Si no se puede utilizar para nada más Imagínate que yo contrato un entrenador Que es muy buen motivador Pero no es capaz de enseñarme a entrenar Pues el día que llegue yo Con toda mi energía al gimnasio No me va a servir de nada Porque no voy a poder canalizarla En los ejercicios Lo mismo sucede con el marketing Si por mucha motivación que tengas O por mucha buena voluntad No eres capaz de encontrar las herramientas Y los cosas adecuadas No sirve de nada Por eso yo me intento diferenciar Siendo pragmático Y diciendo, mira La gente que me siga La gente que quiere aprender de mí Y la gente que se forme conmigo Van a tener un montón de conocimiento práctico Que yo hubiera deseado aprender hace años Y que yo les voy dando día a día Ya sean formato píldoras Ya sean los cursos Ya sean las formaciones Lo que ellos quieran Así que por ahí te diría Que me diferenciaría un poco La verdad es que tenemos Los valores pragmáticos Para mí es fundamental Como es la perseverancia La planificación La comunicación La organización Que es fundamental hoy en día Y Nacho ¿Cómo convertir tu pasión en profesión? Con paciencia Te diría que con paciencia Sin ninguna duda Si a ti te ha apasionado No te va a costar trabajar en ello O sea Hay un dicho Y es que cuando tú emprendes No se considera trabajo Si te gusta de verdad Y es verdad Que yo por ejemplo Recuerdo cuando yo empecé a emprender Que no tienes un duro Que no tienes nada Que no sabes nada Que tienes un montón de miedo De las empresas grandes Que ya están en el sector Pero estás tú solo O con tus amigos O con tus colegas del sector Y tienes una ilusión tremenda Y te da igual todo Porque tú tienes una ilusión Por ser el número uno Por desbancar a todo el mundo Por romper esos récords Y esa es la clave O sea Yo siempre digo Que si alguien quiere emprender Que no lo haga ni por dinero Ni por fama Ni porque esté de moda Que lo haga por pasión Y eso es lo que va a conseguir Que lo que a ellos les gusta hacer día a día Puedan vivir de ello A ver También es que hoy en día Hay mucha gente que dice Joder Me ha pasado nada a YouTube Quiero vivir de ello Y lo quiere hacer mañana Yo por ejemplo Siempre pongo el caso De un chico Que lo podéis buscar en YouTube Que se llama Charlie Siniguan Charlie era un emprendedor De aquí de Madrid Tenía su empresa y demás Y un día se le fue un poco la cabeza Por así decirlo Y decidió que quería recorrer El mundo en moto Y quería vivir de ello Y se ha tirado más de 10 años Para conseguir vivir de ello En base a su penal de YouTube En base a sus patrocinadores Eso es perseverancia Entonces yo diría Que esa es la clave Para que algo que nos guste Podamos vivir de ello Y lo puedes aplicar Si lo piensas A todo en el mundo A una empresa A un deporte A lo que sea Lógicamente hay más factores Pero yo creo que si estás Con una pasión alta Podrás solventarlo Sin duda Totalmente de acuerdo La verdad es que muchas veces Tener fortalezas y pasión Eso es el mejor recorrido Para iniciar ese emprendimiento Totalmente Y Nacho ¿Cómo quitarse el perfeccionismo Que te detiene al emprender? Pues aprendiendo Yo por ejemplo Siempre digo que hay un concepto En emprendimiento En empresariales Que se llama PMV Que es Producto Mínimo Viable Y es una forma de saber Si lo que nosotros vamos a lanzar Va a funcionar o no Imaginemos Que queremos construir un puente Pues tenemos dos opciones O construimos la versión Más básica del puente Para ver si se aguanta Y en base a eso Lo vamos mejorando Que puede ser algo rápido y barato O nos gastamos 10 años En empezar a construir El mejor puente Traer el mejor mármol de Italia Los mejores ingenieros Para darnos cuenta En el último momento De que en realidad No hacía falta un puente Porque la gente prefiere Pasar en canoa Esto es lo mismo Con el emprendimiento Hay muchas personas Que tenemos La incertidumbre O el miedo al principio De decir Joder Seguro que si lanzo mi negocio No me va bien Por lo cual voy a posponerlo Para lanzarlo más tarde Y de esta forma Evitar que me salga mal Y esto es una forma De autosabotearnos Que tenemos todos los seres humanos Hay que hacerlo rápido Hay que mejorar Y sobre todo Hay que aprender Entonces Yo lo que recomiendo aquí Es que hay que aprender También a no ser demasiado exigente Y sobre todo A saber ponderar las cosas Porque a veces Quizás El tener una página web Que sea perfecta Para lanzarla muy tarde No compensa Entonces Hay que aprender A ponderar Todo lo que diría Sí, totalmente de acuerdo Yo cuando Bueno, la página web Y el podcast Lo hice yo mismamente ¿No? A base de De perseverancia ¿No? Y la verdad Que cuesta al principio Pero con perseverancia Y con esa motivación Porque claro Cuando la motivación Es mayor que obstáculo Nada te impide Hacer lo que tú quieres Nacho ¿Qué es la persuasión? ¿Cómo podemos Llevarla a la práctica? Bueno La persuasión Yo la puedo definir Como la capacidad Que tiene una persona De conseguir que otra Piense como él O que haga lo que quiera O que tenga la misma opinión Lógicamente Esto es como todo Hay una frase En Spiderman Que es un gran poder Que lleva una gran responsabilidad Que es una frase Que me gusta mucho Hay ciertas personas En el mundo Quizás entre ellas No puedo incluir Que se nos da muy bien Hablar en público Se nos da muy bien Comentar ciertas ideas Y los mayores estafadores Son personas Que venden muy bien Son personas Que saben decir verdades a medias Que saben tocar Los puntos de dolor Entonces El aprender a persuadir a alguien En el mejor sentido de la palabra No es malo Porque cuando nosotros discutimos En el fondo Estamos persuadiendo Es decir Si yo por ejemplo Estoy vendiendo mi modelo de negocio O estoy discutiendo contigo De cualquier tema Yo en el fondo Quiero que tú vengas A mi posición Entonces eso no es malo Para aprender a persuadir a alguien Lo primero Saber mantener la calma En una conversación Saber cuáles son tus argumentos Saber cuáles son los puntos De dolor de esa persona Pues por ejemplo En un tema de un negocio Si yo sé que mi persona Que está enfrente Mi influencia del cliente Su principal quebradero de cabeza Es que no consigue clientes Ya tengo un punto Ya tengo un punto donde atacar Yo sé que cuando yo Abarque ese tema Él va a decir Hostia Se está hablando de captar clientes Justo lo que a mí me falta Voy a escucharle Pero hay una diferencia entre eso Que normalmente la persuasión No se suele utilizar en estos conceptos Sino en los conceptos De estafas piramidales También a lo mejor De relaciones personales O alguna cosa así Entonces la persuasión Es muy interesante Es muy chulo Pero yo no diría Que empiece por ahí La gente Ni muchísimo menos Creo que por ejemplo El tema del copywriting Que es al final Escribir textos Que van a traer a la gente Es un buen ejemplo De la persuasión En este formato escrito Y que la gente Podría empezar por ahí Porque además Eso puede aplicar A página web Email marketing Publicidad Curriculums A lo que quieran Sí Y también si quieren Profundizar un poco más En tema de aprender Programación neurolingüística Yo he aprendido eso Y la verdad Que es una metodología Bastante muy muy buena Porque es como Hackear y reprogramar La mente Y son muchas más cosas Que las que tienen ¿Cómo dominar Nuestros pensamientos Negativos? De nuevo Con paciencia Y con experiencia Yo siempre digo una cosa Y es La mayoría de veces Que la mayoría de gente No puede lidiar Con el día a día Con sus pensamientos Negativos Con la sociedad Es que son débiles O sea Y sé que esto igual No suena políticamente correcto Pero es que lo son Yo he contado Mi historia muchas veces En otros podcasts Yo vengo de un barrio Muy joven de Madrid Yo he tenido muchos amigos Que han acabado la cárcel O que han acabado muertos O que han pasado muy mal Entonces cuando Yo he conocido a gente Que lo ha pasado tan mal Que ha vivido en un infierno Constante Yo sé que esa gente Luego es muy fuerte Mentalmente Quizás a veces demasiado Y tienden a caer En errores Que no deberían Pero cuando veo Alguien que me dice No es que tengo Tiendo a autosabotearme Tiendo a tener errores Digo vale Perfecto Como todo el mundo Pues tenemos dos opciones O nos quedamos en casa llorando O lo vamos a mejorar ¿Cuál eliges? No es que vale Vale Te has quedado en casa llorando Ya está No me molestes más Por favor Entonces yo creo que esto Es lo que tiene que hacer Todo el mundo Lógicamente Esto no se aprende Un día de la noche a la mañana Igual que yo también Lo he pasado mal O tú o cualquiera Yo creo que la clave Para evitar los pensamientos negativos En primer lugar Es centrarte en lo positivo Que sé que suena un poco Muy a mindfulness Pero es que es la verdad Cada cierto tiempo Nuestro cerebro Intenta sabotear ¿Vale? Esto nos ha pasado a todos Igual cuando vamos a tirar Un récord en empresas de banca O en sentadilla Que hay un segundo Que tu cerebro piensa ¿Y si fallas? Y tú dices Uff Si fallo Se me cae la barra No puedo hacer daño Se van a reír de mí Y entonces tu cerebro Está preparándose Para esa situación negativa Entonces tú tienes que llegar Y decir No, no Es que no voy a fallar ¿Y sabes por qué no voy a fallar? Porque el otro día Tiré 5 kilos menos Y sé que puedo hacerlo Porque me he programado Y porque además Tengo dos huevos para tirarlo Entonces Esto es lo mismo Con el emprendimiento Con los negocios Claro que hay momentos buenos Momentos malos Donde tu cerebro te puede decir ¿Y si ahora no facturas? ¿Y si ahora esto no sale? ¿Y si esto no sale bien? En ese momento Lo que tú tienes que hacer Es darte motivos a ti mismo Para tener un buen objetivo Y yo siempre digo una cosa Y es que tenemos que ser Nuestros principales críticos Y nuestros principales valedores Es decir No vale de nada Que en el peor momento Cuando necesitas apoyo Tú mismo seas el que te hundas En ese momento Tú tienes que tirar para arriba Pero tampoco vale de nada Que cuando todo vaya perfecto Y todo vaya genial Tú también te quieras mucho a ti mismo Y dirás No, no, si yo soy el mejor En ese momento Tú mismo tienes que ser el primero En decir Vale No te flipes Puedes hacer lo mejor Vamos a tener los pies en la tierra Y vamos a seguir trabajando Entonces Eso es lo que te diría Para mantener los pensamientos negativos Un poco a raíz Sí Estoy totalmente de acuerdo Nacho Yo llevo ya dos años Ya el tema del desarrollo personal A mí me ha ayudado mucho El tema del mindfulness ¿No? El tema de Poder saber Querer yo Decidir lo que pienso ¿No? Porque los pensamientos Hacen que tengamos Los sentimientos Los sentimientos crean emociones Y las emociones Crean acciones ¿No? Y también Como tú has dicho El tema de Tener una visualización creativa Ayuda mucho A la mente A poder Tener esa motivación Para hacer las cosas más ¿No? Y confiar más en ti Y bueno Una cosa Que esta pregunta Tengo que hacerla mucho Porque a mí al principio Me costaba mucho ¿No? ¿Cómo desarrollar Una mejor concentración? Bueno Pues lo primero que te diría Es que tienes que Dejar claros tus objetivos Hay gente hoy en día Que no sabe muy bien Cuál es su propio objetivo Te pongo un ejemplo Que todo el mundo va a entender Estudiar O sea Hay muchísimos chicos Que nos están escuchando Que están estudiando Bachillerato Selectividad Carreras Lo que sea Y entonces ellos dicen Vale Me voy a poner 8 horas Delante del libro Pum A empollar Y luego suspenden Y dicen Joder Si me he tirado 8 horas Y yo digo Vale El problema es Que tú en esas 8 horas Lo has medido por tiempo Y no por productividad Es decir Tú no has pensado Voy a aprenderme el tema 1 Y el tema 2 Esta tarde Sino Voy a estar 8 horas De la cáncer Y lo que sucede Que si yo pusiese una cámara Adelante de esa persona Veríamos que de esas 8 horas Dos ha estado descansando Media hora así jugueteando Con el móvil Luego un rato Mirando la pantalla Pero pensando en sus cosas Entonces la clave es Que si queremos mejorar Nuestra concentración También debemos saber Qué objetivo tenemos Antes de nada Después tenemos que entender Que los seres humanos No somos máquinas Hay diferentes estudios psicológicos Que se han determinado Que no podemos estar Dos horas seguidas Concentrados a full En algo Y yo esto lo noto mucho Porque yo Al final estoy Trabajando en mi agencia Con cosas bastante complejas A veces O con cosas que Se juegan miles de euros En horas Entonces Llega un punto En el que dices Tengo que trabajar A lo mejor Muy a full 60 minutos 80 minutos O 45 minutos Y 20 minutos Desconectar un poco Bajar Tomar un poco el aire Hablar con mi compañero Hablar lo que sea Para estar un poco relajado Y poder volver con más fuerza Y también conocerse a uno mismo He conocido a gente De todos los tipos Desde gente que se tira 24 horas encerrada En una habitación Consumiendo Adderol O consumiendo otros medicamentos Para estar más concentrado Hasta gente que trabaja Dos horas al día Y factura muchísimo más Depende un poco de cada uno Yo por ejemplo Quizás en un futuro Puedo trabajar dos horas al día Concentrarme mejor Y no volver a hacer nada No lo sé Quizás en el futuro sí Pero hoy por hoy no La clave es Que tú mismo te preguntes ¿Cómo puedo concentrarme más? ¿Para qué quiero hacerlo? Y sobre todo ¿Cómo puedo medir? Si es verdad o no Que me estoy concentrando más Y a partir de ahí Pues cada uno Lo que más mejor le vaya Yo la verdad es que Bueno A raíz de los problemas Que la gente ya sabe Que sigue este podcast Cuando tuve mi depresión A mí me costó mucho el tema Porque mi psicólogo A mí me dijo que Bueno Meditara Y leyera Entonces yo era una persona Que me ponía a leer Pero claro Nunca había leído O yo había leído El libro de Platero Y yo De la escuela Hace un montón de años Entonces siempre claro Te vienen esos pensamientos Que tú puedes controlar ¿No? Y a raíz de cuando Vas entrenando Y practicando Porque claro Es que las cosas Hoy en día Las queremos ya rápido Esto es un proceso Muy Que cuesta Es un proceso De paso a paso Pasito a pasito Como el que corre Una maratón ¿No? Para correr una maratón Tienes que correr primero 10 kilómetros Para correr 10 kilómetros Tienes que correr un kilómetro Es sucesivamente Lo mismo ¿No? Y la verdad es que Bueno Yo por ejemplo Por las mañanas Lo primero que hago Me levanto Dos horas antes Medito durante 20 minutos O media hora Leo durante una hora A hora y cuarto Según el libro Hay libros Pues más o menos Siempre en el suelo Leer libros De desarrollo personal Libros ahora Estoy también un poco Ahora del tema De la filosofía estoica Pero lo hago A primera hora Porque es cuando Mi mente está más Fuerte ¿No? Está más efectiva ¿No? Y para mí El mejor Mejor medicina que hay Para el tema de concentración Y el tema de la salud Es el deporte Ahí liberas Todas Las tensiones Y todo el estrés Y Nacho ¿Cómo ser más productivo Y priorizar Aquello que es más importante ¿No? Bueno pues Lo primero Organizándonos mejor Yo por ejemplo Trabajo mucho Con métodos De organización visual De hecho aquí En la oficina Tenemos pizarras Con diferentes Posits De diferentes colores Diferentes organizaciones Para que de una forma Visual y rápida Tanto yo como mis chicos Podamos entender Qué es lo que hay que hacer Qué es más apremiante Y sobre todo Qué es lo que necesita Cada cliente O nosotros mismos Trabajando en nuestra empresa Entonces Yo aquí os diría Que para ser más productivo Lo primero es que hay que Definir Qué es ser productivo Para ti De nuevo Porque a lo mejor Hay gente que piensa Que soy productivo Es estar ocho horas Delante de un libro Cuando en realidad Tiene que leérselo O por ejemplo Con los libros Acá saco el tema Yo he conocido A bastantes personas Que dicen Yo es que me leo 150 200 libros a la Les preguntas algo Y ya no se acuerdan Y dices A ver No será mejor Que te leas 10 libros 20 Los que sean Que te acuerdes muy bien Y no que te acuerdes No quiero a alguien Tirando de memoria Diciéndome Pues mira La página 47 No, no La idea de ese libro Y también Que seas Una persona práctica Por ejemplo Hoy en día Como te digo Mucha gente Que dice No, es que Si me leo muchos libros Es que soy muy listo Y yo digo No, es que depende Muchísimo del libro Que te estés leyendo Depende muchísimo Del autor Depende muchísimo Del tema Y depende muchísimo De cómo lo aplicas tú Porque hasta el mejor De los libros Si no se lee de la forma Adecuada No te va a servir de nada Al igual que una carrera Al igual que un curso Al igual que lo que sea Que lo mismo sucede Con la televisión Yo me acuerdo Cuando yo era pequeño Y decía La gente No, es que ver la televisión No sirve de nada Es que es lo peor del mundo Y yo pensaba Hombre, a ver Si te ves el Sálvame O el Akey Tomate O lo que sea Pues igual, no Pero, joder Yo no he visto documentales A lo mejor De Henry Ford A las 4 de la tarde A la 12 Y eso que no sirve de nada No sé Estás viendo durante dos horas Como un tío Que es una de las mayores Empresas automovilísticas Del mundo Cómo revolucionar un sector Entonces yo creo Que no hay que irse A los extremos Se puede aprender muchísimo Con los libros Se puede ser muy productivo Pero hay que aprender cómo Yo aquí os diría Que para ser productivo Distracciones fuera Pues móvil Ordenador Yo por ejemplo Sueño de trabajar Con boli y papel Cuando tengo que tener ideas Porque no tengo distracciones No tengo mensajes No tengo clientes No tengo nada Que me esté molestando Y luego sobre todo Los horarios A mí me gusta mucho Marcarme horarios Marcarme fechas Y trabajar con una lista De tareas semanal Que la hago a mano también En una agenda Que tengo siempre aquí En mi mesa En la oficina Y voy tachado Y eso me ayuda muchísimo Ahora por ejemplo Trabajamos mucho Con los post-it también Que vamos aquí apuntando Pues diferentes cosas Y vamos tachando Vamos teniendo más visual A mí por ejemplo Eso me ayuda mucho Porque a veces Un problema que tiene Nuestro cerebro Es que cuando tenemos Muchas tareas Se empieza a colapsar Aquí arriba Y no podemos avanzar Y yo creo que a mucha gente Lo habrá pasado El quedarse quieto Por tener muchísimo que hacer Paso a paso Una por una Y de verdad que vais a ser Mucho más productivos Totalmente de acuerdo ¿Cómo tener más confianza En los otros mismos? Pues sé que voy a sonar Repetitivo Pero con experiencia Y con confianza A ver El tema de la confianza En uno mismo Yo creo que hay una parte innata O sea yo he conocido A mucha gente Muy motivada Gente que se pase incluso Pero también he conocido A gente con nada de autoestima Es cierto que a ver La autoestima se puede mejorar Pues como que Vieres entrenando Viéndose uno mejor Teniendo ciertas rutinas Que también hay muchas veces Que la gente que menos Su autoestima tiene Es que es un caos Su vida Tanto por dentro Como por fuera A nivel de alimentación A nivel de ejercicio A nivel de lectura A nivel de todo Pero aún así Aún con todo eso Hay mucha gente De cristiano Sin ningún problema Aquí yo te diría De nuevo Que viene un poco En base a la experiencia Si tú desde pequeño Lo tienes todo hecho Te lo dan todo Todo a bien No hay ningún problema Y tu mayor problema Quizás es que un día Sacaste un cuadro de matemáticas Pues quizás llegarás Con 20 años Y pues tu autoestima Es una mierda Porque nunca Tiene que pasar nada malo La gente que ha tenido Que luchar Que quizás no tenía Nadie confiando Detrás de ellos Y que tenían que ser Ellos mismos Pues son los que cultivan Ese tipo de autoconfianza ¿Cómo podríamos mejorarla? De nuevo Alejando nuestros Pensamientos negativos Teniendo un pensamiento Más positivo Sobre todo Cuando es necesario Y no centrándonos En lo que digan Los demás Que también hay muchas veces Me gusta una cosa Que me has dicho al principio Y es que yo no me comparo Con los demás Yo me comparo con uno mismo Y yo creo que es la clave Nosotros no podemos Compararnos con La empresa de enfrente Porque no sabemos Que está haciendo la empresa de enfrente Yo no sé hace un año Cuánto estaban facturando Yo no sé cuántos empleados tienen Yo no sé cómo El usuario les deja de ir Yo me puedo comparar Conmigo hace un año Y eso es lo ideal Lo mismo sucede Con el gimnasio Tú a lo mejor en el gimnasio Estás con otro día al lado Y dices Oye pues mira Estamos más o menos igual No sé qué Pues yo le gano ¿No? Pero ¿qué le vas a ganar? Si a lo mejor no sabes Ni qué lesiones ha tenido Ni cómo está entrenando Ni cómo está comiendo Ni cómo está descansando Ni qué problemas mentales tienen Tú compárate contigo mismo Que así es como vas a saber Si has mejorado O no has mejorado Esto es un ejercicio que hago Cada año Y si cada año He hecho la vista atrás Y no me ha parecido Que tenía un aprendizaje tremendo Y que he mejorado muchísimo Es un año que para mí No ha ido bien Y de momento No me ha pasado Mira yo de mi punto de vista Que mira A mí Yo llevo trabajando Desde los 15 años Debido a que mis padres Pues no tenían dinero ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida no te debe nada La vida no te va a regalar nada Todo lo que tengas Te lo tienes que ganar Con tus propios méritos Y así se gana la confianza Y así se gana Tener una autoestima Y así se gana El poder confiar en ti El ganarte las cosas Por tus propios méritos Por tus propios sacrificios Eso es El tener que ser una persona Valiente Una persona que Aprende de sus errores Que nadie te regale nada Porque la vida No te debe nada Totalmente Y Nacho ¿Cómo ser más ambicioso Sin perder la humildad Ni la humanidad? A ver La humanidad Es algo que Viene en nuestros principios morales Con lo cual Tendríamos que volver a ellos Antes de achacarle Que no la tenemos Por el hecho de tener Un objetivo muy grande Yo no creo que alguien Por tener un objetivo grande Pierda la humanidad Sino que no la tenía de entrada Y es una excusa Para llegar hasta ella Luego En cómo aumentar Nuestra Los objetivos que queremos Cómo aumentarlos A ver Yo creo que aquí Es como todo en la vida Cada persona es un mundo Yo he conocido gente Que es muy feliz con poco Y yo les envidio de verdad O sea Tengo la envidia sana de ellos La gente que de verdad es feliz Yo conozco a gente que vive con poco Es muy feliz Y tiene su día a día No necesita más Yo en mi caso por ejemplo No soy así Porque yo necesito No por un tema material No por un tema de facturar más De ganar más De gastar más Sino por el hecho Que yo también soy una persona Que me exijo mucho Que tengo unos objetivos muy altos Y quiero llegar a ellos Aquí el problema es Cuando la gente dice No, no Es que yo no quiero esos objetivos altos A mí me basta con Estos más chiquitines Y en realidad es mentira Se frustran Porque no llegan a los altos Y para no parecer Que han perdido la partida Por así decirlo Que es una tontería Porque nadie pierde ni gana Simplemente aprendemos Que es diferente Estas personas dicen No, yo tengo este objetivo Que denito ¿Cómo tener mayores objetivos? ¿Cómo ser una persona Con más ambición? Es que a lo mejor No tiene por qué hacerlo O sea, no todo el mundo Tiene que querer crear El próximo Facebook O ser la mejor versión De deportista O lo que sea Tiene que ser la mejor versión De ese mismo Hay gente que se conforma Con poco Si es feliz Es ideal O sea, yo diría Que la clave Es que muy poca gente Hoy en día Se basa en ser feliz De verdad O sea, muy poca gente Veo yo que Diga, quiero ser feliz No, quiero tener Mil euros más al mes Quiero tener a esa chica Quiero tener ese coche Digo, a ver Pero de verdad Eso es feliz Ya momentánea Tío ¿Qué es lo que quieres? Y en base a eso Puedes ya mejorar Tus objetivos Puedes mejorar Tu concepto de ti mismo Y sobre todo Puedes mejorar Tu vida Que es lo importante Al final Lo más importante No es el cuánto facturas Ni el cuánto tienes Nada Si eres feliz o no lo eres Si no lo eres No te va a negar Sí, pero totalmente Como dices tú Que la gente se acostumbra Muchas veces A lo que tenemos Pero muchas veces Como fue mi caso En el caso de miles de personas Y millones de personas Hay un momento Que esa persona te deja Hay un momento Que te echan del trabajo Y cambia tu vida Por completo ¿Y ahora qué? Claro Ahí tienes que adaptarte A esa situación Porque no queda otra ¿Y cómo podemos lidiar mejor Con las críticas destructivas? Con las destructivas Es difícil De hecho las destructivas Yo intentaría No darles atención El problema es que Muchas veces Que la gente dice Esto es una crítica destructiva Y en realidad no lo es Hay muchas personas Que desgraciadamente No saben expresarse O son más maleducadas Y no dicen las cosas Tal como deberían Entonces nos frustramos Yo diría que Incluso al principio Las críticas constructivas Son difíciles de encajar Entonces hay que aprender A gestionar las críticas Lógicamente las destructivas El mínimo interés O sea El del 0,001 segundos Que tardas en hacer Fuera Ya está No hay que darle más importancia Porque una crítica destructiva Pues mira Por ejemplo El otro día Estaba yo Analizando Diferentes Y además Porque trabajamos Con empresas Que gestionan Influencers Y demás Y estaba con uno Que conozco Que es DJ Mario Que es un chico Que se dedica a jugar al fútbol A play y demás Y este chico Estaba haciendo un directo Y la gente que paga Podía mandar un mensaje Que se leía Hubo uno que le mandó Un mensaje Que lo insultaba Y este le dijo Venga gracias por el dinero Adiós Ya está Eso es una crítica destructiva Una tontería No le voy a dedicar Ni un segundo de mi vida Entonces Esa es la clave Ahora La clave primera Antes de todo esto Es Aprende a diferenciar Destructivo De constructivo Porque hay mucha gente Que a veces le dices Oye mira tío Disculpa Es que tu web es una mierda Oye mira Es que esto no lo entiendo O este curso no vale para nada Y la gente No pues es tu opinión Hombre claro que es mi opinión No tengo ninguna certificación extrema Del mundo que diga Esto es así y esto no sabe Pero es lo primero Y yo os digo Porque como a todos A mí también me costó al principio Aprender a diferenciarlas Porque trabajamos en algo Y lo vemos como un ataque Y todo lo contrario Tenemos que ver como una forma de mejorar Yo siempre prefiero que Una crítica Me la saquen El día antes de salir al campo Y al terreno de juego Que me la saque un rival Y pueda aprovecharla contra mí Yo creo que esa es la clave Es como en el boxeo Yo también Entonces yo os diría Que aprendáis a diferenciarlas Más que a gestionar Y luego ya Aprender a gestionar Sí totalmente Nacho Yo soy una persona Que siempre me ha gustado Pedir feedback Y la verdad es que Claro Cuando pides feedback Más o menos Te arriesga Que sean críticas Constructivas Que te ayuden a mejorar Ya sea por ejemplo Cuando empecé con la página web Pues te faltan X cosas Pues te lo tomas De la mejor manera Porque te están ayudando A mejorar Esa situación ¿No? Y hablando ya De tu profesión ¿Cuáles son los problemas Más frecuentes De las personas Que se ponen en contacto contigo? Bueno Bastantes Tendríamos que diferenciar Entre empresas Y personas físicas Porque las empresas Tienen ya otro tipo De problemas más grandes Entonces a nivel de imagen A nivel de imagen de banca A nivel de comunicación A nivel de pegar Un salto más grande Aunque ya han llegado Un punto de madurez Que ya es un poco Más difícil de hacer Y ya a nivel De negocios más pequeños Bueno En general Te diría que lo típico No tengo clientes No tengo clientes No tengo página web No tengo ningún tipo De modelo de negocio online Me quiero digitalizar Sobre todo también No entiendo nada O sea Y esto hay veces Que me lo quedan Que digo Mira yo no entiendo Ni lo que son las redes sociales Ni lo que es el podcast Ni lo que es la web Ni lo que es la tienda online O sea Ni lo que es Facebook Ads Y luego hay veces Que me viene gente Que esto es lo peor Que cree que entiende de todo Y no entiende de nada Que más de uno Porque tiene 20 o 20 y pico años Y dice No mira yo es que tengo Un Instagram Muy bueno Con 2.000 seguidores Y ya lo sé todo Y es como No perdona No sabes nada Que no pasa nada Saber poco Saber mucho No es algo malo Bueno per se Pero el mayor problema Es no saber nada Y creerte que lo sabes todo De hecho ese es el mayor problema Yo por eso Cítico bastante A la gente Que se autodenomina experto Sin un bagaje Ya sea académico O de experiencia A detrás Porque entonces Estamos constituyendo esa palabra Pues lo mismo sucedería Con ese tipo de personas Yo quisiera eso Que la mayoría de gente Lo que quiere es Hacer no es sencillo Ganar más dinero Tener más clientes Tener más control De su marketing Y sobre todo Aprender Yo creo que esa es la clave Si aquí quiero hacer un inciso Yo por ejemplo Cuando hago un nuevo curso Aunque haya hecho cursos similares El ya me lo sé Me lo quito de la cabeza Es como vaciar mi mente Y va a aprender de nuevo Porque siempre te puede aportar Algo nuevo ¿Vale? Y si ya tienes El ya me lo sé Tu mente va a decir Bueno esto ya lo sé Ya lo sé Y al final Pues vas a seguir Con tus mismas estrategias Y no vas a aprender algo nuevo Porque como digo siempre Tengo una frase O sea que en esta vida Hay que vivir como un alumno Para morir como un maestro Sí, totalmente Totalmente Sí, sí Y llega el momento De las recomendaciones Nacho ¿Qué recomendaciones O consejos nos darías Para poder dejar De estar más cansado Y tener más energía En nuestro día a día Ya sea física Y mentalmente? Pues tomarte uno de esto Quizás No, en serio Es un monster Lo que has señalado Sí, sí Tomarte un monster cero Para no tener calorías líquidas A ver Yo os diría Para tener más energía física Bueno pues Hacer ejercicio Cafeína También El tener un buen descanso Porque hay muchas veces Que nos enfocamos En dormir muy poco Para rendir más Al día siguiente Porque hay más horas Y en realidad rendimos Mucho menos Porque no estamos Bien de la cabeza Y luego a nivel mental Pues a ver A nivel mental Te diría que es importante El tener horarios Tener un punto de desconexión Yo por ejemplo Hay semanas que trabajo Seis días a la semana Fácilmente Ocho o diez horas Pero me guardo un día De no hacer nada Estar con mi pareja De hacer lo que yo quiera De no coger el teléfono Y esos días Para mí son sagrados O sea Son días Y yo desconecto a tope Si no Lo que hago es que Tengo algún día Que es mitad a mitad Por ejemplo Los viernes Antes del confinamiento Pues yo lo que hacía Por la mañana temprano Vengo a la oficina Estoy aquí seis, siete horas Luego me voy a mi casa Cojo mi bolsa al gimnasio Me voy a entrenar Y por la tarde Todo libre Para estar con mi pareja Para salir a dar un paseo Lo que sea Aquí lo que cada uno le gusta A mí por ejemplo Me gusta mucho entrenar Me gusta estar con mi pareja Me gusta ver Netflix Como a todo el mundo Entonces Hay que tener Cierta paz interior Para que también Tu cerebro pueda subir Tranquilamente O sea Yo me he dado cuenta Que cuando mejor me va todo Es cuando tengo tiempo Para pensar Cuando tenemos nuestro cerebro Sometido a un estrés diario No puede pensar No puede moverse Entonces la creatividad No puede ni entrar en juego Y luego A nivel físico Para tener más energía Bueno pues A ver Sobre todo La importancia del descanso Yo que soy una persona Que he sufrido de insomnio Y que de vez en cuando Sigo sufriendo Sé la importancia De dormir bien Sé la importancia De descansar Y creedme Que si descansáis Correctamente Tenéis Vamos Media partida ganada Y si no Pues como os digo Café Monster Algo de cafeína En tabletas Tampoco os paséis Que no No tenéis que acabar En un hospital Sí, totalmente de acuerdo Yo todas esas cosas Por ejemplo Cuando me voy a entrenar Muchas veces Cuando estoy cansado Porque tomo algún Pre-entreno La verdad Pero tampoco me puedo Desfasar mucho Porque yo soy una persona Bastante nerviosa Y el tema de dormir Me ha ayudado mucho El tema de la melatonina La melatonina Me ha ayudado bastante Os recomiendo Para personas Que han dormido Es para tener Un sueño más profundo Sí Totalmente ¿Y qué dos libros Nos recomiendas Sobre el emprendimiento Nacho? Pues A ver A mí El tema de recomendar libros Me gusta y no me gusta Porque hay mucha gente Que me pregunta por libros De hecho Yo elaboré una guía de lectura Con todos los libros Que recomiendo Y demás Pero hay un problema Y es que muchas veces Piensa Si Nacho sabe esto Le pregunto ¿Qué libros ha leído? Yo me los leo también Y sabré lo mismo Y no tiene por qué En primer lugar Porque seguramente Ese conocimiento No haya venido solo de libros Sino de experiencia O de formaciones Y en segundo lugar Porque también es Cómo la persona interpreta ese libro Dicho esto Te voy a recomendar dos Uno que va a ser más entretenido Y otro que va a ser un poquito menos Aunque los dos son bastante buenos A mi parecer Uno de ellos se llama El arte de empezar 2.0 De Guy Kawasaki Tal como suena En este libro Guy nos habla de De cómo Puede ayudar a los emprendedores Con una hoja de ruta Completamente digital Él es un asesor de emprendedores Muy famoso En Estados Unidos Y se dio cuenta De que la mayoría de personas Le venían siempre Con las mismas dudas O preguntas Que giraban en torno A una misma esencia Ya fueran finanzas Ya fueran mercadotecnia Ya fueran tecnología Y decido plasmar todo eso En un libro El arte de empezar 2.0 Y a mi me encanta Es un libro que yo consideraría Una biblia del emprendedor Y luego Un libro que sea más entretenido Pues yo siempre recomiendo mucho Las biografías de emprendedores Tranquilos Que no va a ser la de Steve Jobs Que está ya más recomendada Que todas las cosas Y os voy a recomendar Nunca te pares Es la biografía Del fundador de Nike De Phil Knight Y nos cuenta Cómo creó Una de las mayores empresas No solamente ya de ropa Porque yo diría que Nike Ya no es una empresa de ropa Sino deportiva en general Y de zapatillas De todo el mundo Y con una historia Que yo creo que Muy poca gente conoce De hecho es un libro Que recomiendo mucho Y me escribe mucha gente Joder pues no tenía ni idea Joder pues qué guay Y de verdad que es un libro Que a mi me encanta O sea yo lo leí hace ya varios años De vez en cuando le he hecho Un vistazo a algunos pasajes Y demás Y es muy bueno En la versión inglesa Es Show Dog Y en la versión española Es Nunca te pares Si yo no Vamos no he leído El tema de Nike Pero si he visto documentales Y he escuchado bastante El tema de la historia de Nike ¿Y qué película nos recomiendas Nocho? Esta es muy fácil A ver voy a recomendar dos Que son emprendedoras 100% Una es la red social A mi me encanta Toda la historia de Facebook De hecho es uno de los casos Que a mi más me gusta En el mundo del emprendimiento La peli Es una peli A fin de cuentas Está hecha para gustar Para que todo el mundo la entienda Para que todo el mundo La vea bien De hecho está basada en el libro Que se llama De accidental billionars De Ben Meswick Que es el que escribió La historia de De todos los coquitos De Facebook y demás El historia de Eduardo Sabrin De Mark Zuckerberg Entonces yo te diría Que la red social Es una película Que a mi me encantó La vi hace mucho tiempo Antes de empezar a emprender Y demás Me gustó Y luego es una película Que he vuelto a ver Más de una vez Y luego otra película Que a mi personalmente Me gusta mucho Y me gusta por muchos motivos Es Ocho Millas Que es la película De la vida De Eminem Podríamos decir Yo soy muy fan de Eminem Yo lo considero Un referente No solamente en el rap Y en el hip hop Sino en la forma De vivir la vida De hecho La biografía de Eminem También es brutal O sea Quien no la haya leído Si le interesa todo el tema De desarrollo personal Le va a encantar O sea Yo diría que es de los mejores Que he leído en ese aspecto Y en el caso Y en el caso de la película De Ocho Millas Está muy bien Para que veáis Aunque LinkedIn Aunque LinkedIn Es muy menos activo De vez en cuando Escribo artículos Conecto con otros profesionales Y por supuesto A través de la página web www.kinetic.com En cuanto a nuevos proyectos Bueno pues Algunos no los puedo decir todavía Pero son con gente Bastante grande Del mundo fitness Pero una cosa Que sí te puedo adelantar Es que junto a mi equipo Nos hemos dado cuenta De que muchísimas personas Nos escribían Para aprender sobre El tema fitness Y empreendimiento ¿No? El tema fitness Y empreendimiento Marketing combinado Entonces nos dimos cuenta De que había muchas personas Que no podían pagar El precio de los cursos online Que nosotros vendemos En Kinetic Porque son un poco caros Algunos Y entonces dijimos Oye vamos a sacar Algo que sea Un ticket más bajo Y que tenga que unir Marketing Fitness Empreendimiento Y practicidad Y estamos ahí Sacando del horno Una formación Que va a ser increíble De hecho contamos Con gente muy muy conocida Del sector Y sí que os puedo decir Que eso Si sois entrenadores Si sois nutricionistas Si os gusta el tema del deporte Queréis vivir de ello mejor O directamente Queréis vivir de ello Yo creo que esto Que vamos a traeros En unas semanas Os va a encantar Así que lo he dicho David Un placer enorme Estar aquí Espero haber aportado Mi granito de arena En este podcast Y bueno Que enhorabuena Tanto por tu vida personal Como por el tema Del podcast Que estás sacando adelante Y espero que te vaya Muy bien Muchas gracias Nacho Bueno conmigo Feliz puede poner en contacto A través de la página web Siempremotivados.com Y Nacho Pues muchas gracias Por estar siempre motivados Me ha encantado tu forma De pensar y de ver la vida Y de eso es lo mejor Nos vemos pronto A cuidarse Damos por finalizado La entrevista de hoy Muchísimas gracias Por colaborar En Siempre Motivados Ha sido un gran honor Tenerte Y conocerte como persona Te deseo lo mejor Y cuando quieras volver Estaré encantado De recibirte de nuevo Muchas gracias Por todo Y como digo siempre Hay que estar Siempre motivados Smile